El tango nació en Buenos Aires, pero también vive en España. Juan Esteban Cuachi y Hernando Obrit dialogan en La Usina del Tango con los principales referentes de la movida local del 2x4. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de La Usina del Tango. Hoy nos acompaña un actor argentino radicado aquí en España. Su familia tiene una larga vinculación con el teatro catalán, ya que pertenece a la novena generación de actores. Su debut fue de bebé cuando participó durante meses en una obra con su tía Luisa Bail. Mientras trabajaba como cadete en una editorial, leyó un aviso del Instituto de Arte Moderno que necesitaban cubrir dos plazas de actores. Y fue así que debutó en la obra La Noche de los Ratones Crueles. En 1973 comenzó en televisión con la serie de unitarios Lo Mejor de Nuestras Vidas, Nuestros Hijos. El salto a la fama lo dio tres años después con la obra Ecus. A lo largo de su carrera ha participado de decenas de películas en la Argentina y España como La Meri, El Exilio de Gardel, Sur, Tango, Bajo Bandera, La Fuga, El Alquimista Impaciente, El Último Traje. En televisión ha trabajado en alta comedia, ficciones, Atreverse, Desaparecida, La Novia Gitana, Pollo Sin Cabeza, Sagrada Familia. En teatro ha protagonizado El Águila de Dos Cabezas, Capítulo II, El Hombre Elefante, Trampa Mortal, Camino Negro, El Diario de Ana Nieva y actualmente en el Teatro Luchana, Doble o Nada. Ha recibido premios como El Martín Fierro, El Cóndor de Plata, El Max, El Unión de Actores, El Conex, El Francisco Raval, Ondas de España, Prensario, el premio del Festival Internacional de Locarno, del Festival Internacional de Cine, del Festival Cinematográfico de Biarritz. Fue declarado también personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires. Hoy nos visita en la usina del tango Miguel Ángel Solá. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. A ustedes por invitarme. Muchas gracias por venir, Miguel. A Juan Esteban. Es un placer encontrarnos siempre. Y ayer me quedé, no te digo que he muerto, porque gracias a Dios no me morí, pero me quedé pensando toda la noche en la obra, ¿sabés? Fui, tuve la suerte de que me invitaras a ver, fuimos con mi mujer, con Rebeca, a ver Doble o Nada, y me quedé, no, angustiado no, pero me quedé pensando, me quedé pensando muchas cosas y hoy a la mañana pensaba que al fin el teatro tiene eso, ¿no? Que te hace pensar, que te hace sentir y te hace pensar y te hace reflexionar. Qué pedazo de obra, qué laburo, ¿no? Está buena, está buena, está buena. Llevamos cuatro años haciéndola y no nos cansamos porque la metodología es destruir lo hecho la noche anterior para el día siguiente hacer pan recién horneado. Y es como creo yo que debe ser el teatro. Lo he practicado toda mi vida, me ha dado resultados. No llevo la contabilidad exacta, pero más de 10 millones de personas me han visto en teatro en mi vida. Y eso es mucha gente en la vida de uno. Decís, al lado de los 3.000 o 4.000 o 12.000 millones de personas que existen en el mundo, no es nada, pero 10 millones es mucho. Si los contás de a uno, ¡uh! No terminas nunca. Así que, nada, estamos felices. Estamos felices, estamos luchando. Estamos felices de podernos llevar el pan a la boca con lo que hacemos. En definitiva, eso es el orgullo de cada persona que ha dedicado su vida a algo determinado, ¿no? A mí me queda poquito, porque el tiempo pasa y vas perdiendo facultades físicas y también facultades intelectuales. Pero por ahora doy batalla. Así que hasta que dé batalla... O de ciudad de batalla. Vengan a verme, antes de que me vaya. Pero aparte también, este método que utilizan en doble o nada es un desafío intelectual personal, ¿no? Porque eso de tener una cuota de la obra de improvisación te genera el desafío de, bueno, hoy tengo que decir algo nuevo, ¿no? Y no repetirme con lo que dije en la función anterior. No se piensa en eso, ¿no? No, porque lo que estás es atento a tu compañero y atento al público. O sea, el método de trabajo es pasar por el espectador para entrar en tu compañero. Y la devolución tiene que ser exactamente la misma. Es como si fuera un partido de tenis. O sea, pasar esa red. O sea, entrar por esa red, pasarla, caer en el lugar donde querés mandar la pelota para que tu compañero no se equivoque, no vaya mal desencaminado. Y esperar recibir a dónde va a ir la pelota. Como tengo más experiencia, la pelota de compañero puede ir a cualquier lado. Yo voy a estar en cualquier lado, en el lugar exacto donde la pelota la tire. Y mi obligación, por ser el más fogueado en todo esto, es entregarla con cierta facilidad. Cada vez haciéndola más difícil para que el otro compañero crezca, ¿no? Pero es muy bueno el método porque yo la veo crecer, por ejemplo, a Paula. Llevamos cuatro años creciendo los dos juntos. Pero antes yo la veía solamente crecer a ella. O sea, porque era necesario que estuviéramos nivelados. Pero ahora ya me veo yo también creciendo. Y entonces estoy feliz, feliz, feliz. Pero por momentos es como un salto al vacío sin red, ¿no? Porque estás esperando que del otro lado vuelva y... Siempre, siempre. Pero de todos modos hay red. Porque la belleza que tiene el teatro es que el público va a creer. Es lo primero que hace el público. Quiere creer en lo que está... Fíjate, si no sería ilógico. Porque paga una entrada. Hace una fila para poder entrar. Se acomoda. Espera un tiempo hasta que comience la función. En ese tiempo hay gente apagando los móviles, hablando, diciéndose... Eh, hay gente que se conoce con otra. Entonces, mira quién está ahí y todo eso. Y mientras tanto, todo ese caldo de cultivo no es orgánico para que se produzca un hecho teatral de golpe. Se apagan las luces y aparecen los actores y comienza la obra. Y la gente está así. La gente está expectante porque quiere creer. Entonces, ese salto al vacío no es tanto. La red existe. Te contiene el espectador. El espectador va allí con una pregunta, una serie de interrogantes. O sea, es un enorme signo de interrogación en su cabeza. Y de golpe se encuentra con alguna respuesta que le genera automáticamente otra pregunta. Que es lo que le pasaba ayer a Esteban y lo pasó durante la noche. Y podrás discutir con vos mismo cien noches más que no te vas a poner de acuerdo. O con tu mujer que fue a verla contigo la obra. Porque a cada uno toca desde un lugar diferente una obra. Y una obra que está bien hecha, una obra que está hecha al instante para la persona, que está hecha a la vista para la persona, que no oculta nada más que los ocultamientos de los personajes. Es una obra perfecta. Y esta es una obra perfecta de texto. En ese sentido. ¿Y qué te pasa atrás cuando escuchás todo ese murmullo que la gente está pagando los celulares, pero por el otro lado tenés que estar concentrado en lo que va a venir? Bueno, cada uno con su librito, pero yo tengo una experiencia completamente diferente con el teatro. A mí no me importa nada lo que pasa afuera. Yo lo único que quiero es salir al escenario. O sea, no tengo ningún nervio, no tengo... Es mi casa. Es mi casa y en mi casa yo no tengo miedos, ni nervios, ni nada. Tengo que tener cuidado de que no dejar el horno abierto. O la luz es encendida porque me gasta demasiada luz. O esos cuidados nada más. Pero miedo, ninguno. Y toda esa algarabía del público que de repente hace... Y desaparece. Y te encontrás con una masa de energía rarísima. Que tiene las formas que... Las que quieras imaginar. Porque son inimaginables en realidad en cuanto a la verdad de esa imaginación. Pero esa masa de energía es la que vos tenés que ir modelando. Entonces, ¿qué puedo? Me dan una masa para que yo modele. ¿Hay algo más lindo que amasar? No existe una cosa más atractiva que amasar. Entonces, uno mete las manos y hace y hace y hace hasta que descubre que está a punto. Y cuando está a punto ya está enganchado el espectador. Ya aceptó creer. Ya quiso creer antes. Y ya puede seguir creyendo. Y termina la función y ahí sí, me quiero ir. Ahí no quiero aplausos ni quiero nada. Tengo que salir a saludar. Porque es una convención que ya está establecida, pero a mí no me gusta el saludo. El saludo no es parte de la obra. O sea, quiebra y lo que están aplaudiendo es la tarea de un profesional. Y yo no necesito aplauso al profesional. Porque el aplauso lo tengo por el momento que pasé. Pero bueno, tengo que hacerlo y además en este caso tengo que hacerlo doblemente porque yo hablo después un poquito con el público para pedirles que si les ha gustado de corazón que recomienden la obra. Porque es nuestra única publicidad. O sea, no somos una gran productora que tiene para desparramar avisos en todas partes y poner en los diarios y en la radio y en la televisión y en los subtes y en los autobuses. No, es una pequeña obra de teatro que ya dura cuatro años en cartel por mérito del público. Porque el público quiere. Y ante ayer me pasó una cosa. Vos me viste ayer sin barba. Yo me había empezado a dejar la barba, una perilla me había dejado ahí con bigote porque me había empezado a dejar a crecer porque ya habíamos decidido que teníamos que cambiar de obra. Entonces, como encontré una que me atraía, dije, ya empecé a componerlo físicamente, ¿no? Empecé a verlo al personaje mientras la leía con barba y con cosas. Y ayer, claro, el sábado tuvimos que, bueno, en la boletería tuvieron que echar como a 35 personas que han venido a comprar entrada porque estaba repleto y no cabía una persona más. Y entonces, este, me salió decirse al público, esto que ven aquí es para el próximo personaje, no es de este, pero pensábamos que íbamos a cambiar. Pero cada vez que empezamos a dar unos pasos para poder cambiar de obra, se nos llena el teatro. Entonces, es imposible, no podés irte con un teatro lleno. La obra siempre está naciendo cuando el teatro está lleno. Así que, bueno, perdón. ¿Sabés que ayer, entre las cosas que me quedé zumbando en la cabeza, que me pasa mucho, es que, qué decir, que me pasa mucho con vos, de el exilio de Gardel Sur, los moqueteros, te veo siempre con el listón muy alto a la hora de trabajar, muy serio. Te veo en una situación que me parece que, no sé si es fácil o difícil, pero que lo das todo. Que estás, desde que entraste ayer en escena, estás ahí, hasta que se termina, y a la vez es una especie de clase de lo que se dedica un artista. Porque siempre estás tirando la pelota para adelante. ¿Qué cambió en todos estos años, desde componer un personaje, que vos componés un personaje en el exilio de Gardel, a hoy? ¿Qué pasaron? No sé qué cantidad de años. ¿Cambió algo? ¿Tenés un método? Porque hablábamos del método. No, mi método es lo inesperado. Mi método es estar atento constantemente a lo que ocurre. No solo ocurre la obra, que es lo que hemos estudiado, desarrollado, cambiado, metamorfoseado para que tenga una... Esta obra fue escrita hace 30 años, como te decía, no es una obra... Han pasado muchas cosas en 30 años. Y entonces ha cambiado la percepción del hombre-mujer y cómo se enfrentan o cómo llegan a acuerdos o todo eso. Ha cambiado mucho. El discurso es muy diferente. Y entonces esta obra escrita hace 30 años tiene que ser revisada constantemente. Y es lo que hemos hecho, pero con la anuencia de la autora. Es una obra realista y es de hoy. O sea, no se puede hacer como 30 años atrás porque no tiene ningún sentido, la verdad. Para eso te vas a los clásicos y es un clásico que habla de las profundidades de toda la concepción de la vida. No, esto es una obra realista, es una obra de hoy, es una obra de discusión, es una obra de ideas, es una obra que está constantemente pivoteando sobre una realidad que no es toda la verdad, pero sí es parte de esa verdad. Entonces, ¿qué ha cambiado? Mi vida ha cambiado en que muy pocas veces hago un trabajo realista en teatro. No me gusta el realismo, salvo contadas excepciones, el realismo no me gusta. Porque los directores realistas quieren hacerte estudiar el texto y yo no creo en el estudio del texto. El estudio del texto es leer literatura, el teatro es otra cosa. Entonces, a mí encontrarme con un texto realista de golpe, muchos años después de haber hecho el último trabajo realista en teatro, muchísimos años, casi 30 años después, a mí me condiciona la imaginación mucho. Entonces, de aquel ayer al hoy, está todo lo que hay en el medio, que es la suma de imaginaciones, pero es una constante, o sea, no ha cambiado. Esto, lo que cambia es el instrumento, o sea, hoy tocas guitarra, mañana tocas piano, pasado mañana tocas percusión, porque se te da la gana de poner el acento en cada uno de esos instrumentos, porque te parece que es el apropiado para hacer la música que querés hacer. En el teatro, los actores tenemos esa elección, el teatro es del actor, o sea, podremos hacer infinidad de ensayos, infinidad de pruebas, infinidad de improvisaciones, lo que quieras, pero en el momento de que se abre el telón, el teatro es del actor y del público. Es lo único que condiciona. En cine, el público no te condiciona. En televisión, el público no te condiciona. Condiciona a los escritores, porque vienen los productores y les dicen, escribí sobre esto, que es lo que más les gusta, porque en este segundo, el pico del char de no sé cuánto, y demás. Entonces, hay que seguir sobre esto. Sea una imbecilidad o sea algo importante en la vida de algo. Pero en teatro no es así. El teatro es una fusión de algo que va mucho más allá, es la conexión con algo... Es la primera de las artes vivas, el teatro. No hubo otra. O sea, el hombre salía a cazar. Tenía que cazar, porque si no se morían, no comían. Entonces, había que encontrar la piel. Afuera estaba la vida, claro que sí, y la carne. Entonces, con la piel te abrigabas, con la carne comías, te alimentabas. Pero ahí afuera estaba la vida y la muerte. ¿Y cómo la contabas adentro cuando entrabas? Cuando un nenito quería salir con vos a cazar. Decían, no, no, nene. Tenías que contar. ¿Y cómo se contaba? No había lenguaje. Y tenían que, en esa cueva, fuera gigantesca o fuera diminuta, Tenían que contar qué era ese afuera. Tenían que graficar cómo un mastodonte de ocho metros de altura se movía. Y cómo pisaba. Y cómo aplastaba. Y cómo ya lo que aplastaba no se movía más. Y cómo se explicaba la muerte. Si no existía una explicación de la muerte. De repente, un ser con el que ibas desarrollando una convivencia. Y a veces, porque también es el inicio de los sentimientos. No tenían definición, pero uno sentía. Sentía el dolor, pero también sentía el dolor físico, pero también sentía el dolor anímico. Entonces, alguien se iba, se moría, desaparecía. No lo veías más. No se movía. No se movía. Ya no olía más que a otra cosa, que no era él. Que era su sangre o que eran sus excrementos por el miedo, por el aplastamiento. Pero ya no olía a ese ser querido. Ya olía a otra cosa. Entonces, ¿cómo se explicaba eso? Todo eso fue generando actores. Gente que iba contando qué era lo que ocurría. Porque eran las noticias que se podían traer al adentro. Y en el adentro, actrices y actores también. Que contaban, viejos, jóvenes, mujeres. Que contaban qué era lo que había pasado durante el día ahí adentro. Entonces, el afuera y el adentro eran la misma cosa. Si existía un vínculo de comunicación, eso se daba con la actuación. Perdón. Después vinieron las demás. Vino la música, los sonidos. Cómo organizar los sonidos internamente y hacerlos música. Y después vino la danza. O sea, los movimientos de esos seres. Cómo se iban haciendo plásticos. Y la pintura, porque había que también dejar testimonio de que esos mastodontes, esos antílopes, esos seres humanos que había. Ahí existían, existieron. Fueron anticipatorios. O sea, el arte es creer en el futuro. O sea, no regodearse en el pasado. El pasado sirve para traerlo y poder generar nuevas cosas internas. Pero el arte es creer en el futuro. Creer que el futuro existe. No sé, me quedé así. Había un cuento muy lindo que vos contaste una vez en televisión sobre el arte, ¿no? Yo me acuerdo, en una serie, que era una gente que salía caminando y que llegaban a un precipicio y veían nacer un manzano o un cerezo. Ah, sí. ¿Te acordás de Ida Borny, que era ese libro? Sí, señor. Sí, sí, bellísimo. Sí, ahora no me acuerdo del texto. No, no me pidas. No, 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 te pido. No, 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 pero sí te pido que me digas qué fue la típica del Levi Ascenso. La típica fue un sueño muy divertido. Hicimos muchas canciones juntos. Construimos un teatro. No sé, hicimos como 20 espectáculos sobre vida, obra, sexo y arte de Alberto Carlos Bustos, Municipal y Pájaro. Y sí, con 400 poemas originales o 500 y canciones propias todas. O sea, letra y música rescatadas del álbum de Bustos, ¿no? Era un álbum así, más o menos. Enorme, 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 con toda su historia. Y bueno, y nada, nosotros lo pusimos en marcha y caminó. Caminó mucho, caminó muchos años, caminó como 10 años. Y después ya me tuve que ir de Argentina y ya no pude seguir. ¿Tocabas la guitarra, cantabas? Sí, yo rascaba la guitarra y croaba, sí. Pero había muy buenas voces en la típica. Daniel Jiménez y Fabián Luque eran maravillosos. Había muy buenos músicos. Oscar de la Peña, Oscar Riggi, Alejandro Grazano. O sea, muy buenos eran. Y nada, éramos amigos, jugábamos todo el tiempo. Así que eso fue una época muy bonita de mi vida. Y bueno, y si tengo la suerte de ir a Argentina en algún otro momento, suerte se llama dinero para poder comprar los pasajes y tener un tiempo para aguantar. Seguramente nos vamos a juntar para hacer otro espectáculo de la típica. Porque hay tanto material, pero hay tanto material hecho que es una... ¿Eso era por un tubo? Como por un tubo fue el vigésimo tercer espectáculo. Ahora, aquí lo hicimos también. Vinieron, se vinieron... Sí, lo hicimos, lo hicimos con Graciela Vaquero, con una actriz gallega, filósofa, escritora, una maravilla, una voz maravillosa. Y vino Fabián Luque, y vino Daniel Jiménez, y vino nuestro director de doble o nada, Quique Quintanilla, que falleció hace tres años. Y entonces la hicimos aquí con el nombre de Fono Interruptus. Así que, porque es toda una historia de amor por teléfono. Son dos historias de amor. Dos historias de amor en la vida de Alberto Carlos Busto, que se unen en una misma... Aparte es una locura, porque él está delante y atrás, está la sombra, que yo me acuerdo que era Quique, en que hacía la sombra, y entonces le digo a un amigo, ¿quién hace la voz? No, es todo él. Es todo Miguel, Sanata de Miguel. No digas. Y hablaba él, era impresionante. No digas, no digas. Pero qué capacidad, loco, increíble. Y bueno, pero ese era un juego, un juego amoroso, ¿entendés? O sea, mirá vos lo que era, cómo se desarrolla un sistema de trabajo. Después vos lo tenés en el teatro, pero no te das cuenta. Aquí había músicos. Eran músicos que tenían costumbre de ensayar, pero no podían ensayar, porque el libreto yo lo entregaba el mismo día que íbamos a hacer la función. Nos juntábamos. Ahí sabíamos qué materiales se necesitaba para la escenografía, nada más. Entonces se armaba la escenografía y se repartían los libretos. Y entonces se sabía qué músicas íbamos a tocar, pero nunca nos habíamos juntado, porque vivíamos a 100 kilómetros de distancia todos. Así que era imposible. Entonces se ponían ahí a trabajar. Una hora, dos horas, tres horas, más o menos en cada uno de los temas, para hacer la función a la noche. Y entonces ahí nos largábamos. La función, el primer ensayo era con el público. Así que era genial. Era genial porque estabas dispuesto, tenías que entregarte, porque si no te entregabas te morías de la tensión. Entonces tenías que divertirte, relajarte y confiar. Confiar en el otro. Era el mejor sistema. Confiar en el otro. Es el mejor sistema que existe. ¿Y cuál es tu vínculo con el tango? Porque a través del cine has estado en las grandes películas. Recién las nombrábamos, El Exilio Verde, El Sur, Tango. ¿Cómo te llevas con el tango? A mí me encanta el tango. Es una música apasionante. No la sé bailar, no la sé bailar bien. Pero tiene algo de tango que no lo tiene cualquier música. Te transporta. La música sola te transporta. Después vienen las letras. Algunas letras son maravillosas, otras son de escalofrío, la verdad. Y por lo general, las más promocionadas son las de escalofrío. Me acuerdo de Silvio Soldán y sus... Sí. Y sus... Del 9. Grandes valores. Grandes valores. Pero de repente te aparecen letras como las de Dijépolos, como las de Cáturo, como las de... ¿Cómo se llama? Hay el tipo este. Hay las de Espósito, las de... O sea, son letras que decís, uy, Dios mío. Y de repente le tomás conciencia de una palabra que dicen, 50 años después, me pasa a mí, yo voy por la... ¿Qué está diciendo este tipo? O sea, después, por ejemplo, te fijás, ¿cómo canta este tipo? ¿Y por qué dice? ¿Por qué dice? Acaricié a mí el sueño. El sueño. No dice ensueño. Dice el sueño. ¿Por qué? Entonces te dice, viene Quique y decía, ¿sabes por qué dicen así? Porque la R es más difícil, la R es más fácil de pronunciar que la N. Es un truco lírico. Me decían, entonces, olíquico. Entonces, con razón, yo no llegaba a entender la palabra ensueño porque me decía R sueño. Y en mi oído decía R sueño. Entonces, es decir, que errante no es errante en la sombra, que errante en la sombra. Dice, ¿por qué? Porque es una palabra lunfarda. No es una palabra castellana. Bueno, nada. Pero, ay, ahora se me acordé de algo que se me escapó y no lo pude decir porque estaba diciendo otra cosa. Pero ahora me olvidé de ese algo. Es precioso que es el significado de una frase, de una canción. Me voy a acordar cuando esté caminando para mi casa. Entonces, nada, el tango es una vivencia, es un... Camina, es como el baile, camina. Es un caminar, 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 caminar. Es verdad que muchas veces... Pero estos ya son los malos que copiaron a los buenos, ¿no? Que hablan de la guacha infiel que lo... Puede ser verdad, pero los poetas lo nombran de otra manera. O sea, cuando te hablan de una infidelidad o cuando te hablan de una traición o cuando te hablan de un dolor que se ahueca en lo más profundo de tu alma, los buenos te lo escriben de una manera. Y los malos enseguida te das cuenta quiénes son. Y la música es maravillosa. La música es... Algunos dicen que el tango y el jazz son las cosas más características de la América entera. No sé si es así, pero sí creo que son las músicas más libres y más poderosas que existen. Porque melódicamente a mí me gusta más el tango. Va más con mi espíritu. Quizás soy más jovato. Jovato es viejo. Pero el jazz yo reconozco. Hay cosas que me gustan... Sí, te llega menos. Me llega menos. Y eso que hay virtuosos que me parecen extraordinarios. Me gusta más... Me gusta más que el jazz, el blue. Me gusta más el ritmo en blue. Me gusta... Con mi forma de sentir va más. Pero el tango a mí me parece maravilloso. ¿Sos de escuchar tango? Sí, claro, sí. Pero además soy de escuchar mucho en la cabeza todo el tiempo. Voy caminando y como... Con la típica cantábamos tres o cuatro tangos. Pero eran todos pertenecían al ciclo de canciones levemente estúpidas. O sea, eran todos... Esos son ellos, por ejemplo, ¿no? Son ellos. ¿No? ¿Era eso? Sí, sí. O... O... Pero hay un pelo en el jabón. Pero hay un pelo. Este... Pero siempre... Porque, claro, no nos daba para escribir profundamente un tango. O sea, sí para meterlo en una crítica social. O sí para meterlo en un desengaño de tipo tonto. O sea, de esos que uno descubre sin querer. Este... Pero no nos daba para escribir profundamente la letra de un tango. Y además no eran tangos. Eran urbanas de tango. O sea, venían con todo. Una mezcla de folclore, rock. Todo mezclado. Venía una fusión rara. Pero sí, el tango, joder, si es bueno, por Dios. O sea, haber nacido en esa zona y haber sobrevivido a esa zona. Madre mía, por Dios. Madre mía. Esa es la última, ¿no? De haber sobrevivido. Sí, sí, sí. Sí, porque... Si hay algo que tenemos que no nos llegamos a comprender en nuestras capacidades. O sea, no nos damos ningún tipo de tregua ni ayuda. Por un lado, eso te obliga a ser más que vos. O sea, no es suficiente con lo que sos, ni con lo que traes, ni con lo que has hecho hasta ese momento. Es el día de mañana donde viene el verdadero examen. Que nunca llega porque es el día de mañana. Que nunca llega porque es el día de mañana. Entonces, si bien para nosotros es un tormento, porque vivir así es un tormento, también significa un constante desafío, un hermoso desafío. Que es que no te importe, en definitiva, si te dan el ok o no. No pedimos permiso. Eso es lo bueno que tenemos. Entonces, eso es lo bueno que nos da esa forma insolidaria de ser entre nosotros. Por otro lado, somos muy solidarios en otras cosas. Pero en admitir el talento del otro, ufff. Eso, y en apoyarlo y ayudarlo, y ayudarlo a comer de ese talento que es lo más difícil. Ahí no somos, no estamos capacitados para eso. Es posible que seamos hijos de tantas leches habidas y por haber que no nos hayamos puesto de acuerdo en que todas son una misma. ¿Entendés? Y entonces, sigamos peleando por un único lugar que no existe, ese único lugar. Existe un único lugar para cada uno. Pero entre todos hacemos el concierto de todo lo que... El que más sabe en esto, sabe un poquito. Punto. ¿Y qué te gusta escuchar el tango? Bueno, me gusta... Mariano Mores me gusta mucho. A mí me fascina todo lo que es la sinfónica del tango. Este... Me gusta Troilo. Me gusta Piazzolla me... Piazzolla... Hay quien dice que no es tango. Yo a veces digo, no es tango esto. Pero hay algo que tiene la música de Piazzolla que no puede ser otra cosa que tango. Y sin embargo decís, no sigue, no es el ritmo del tango. Esto pelea por otro lado. Esto va por otra parte. Esto te invita a bailar de otra manera, a acercarte de otra manera, a tocar de otra manera. Y sin embargo es tango. Después, me gustan algunos cantantes, poquitos. No me gustan los exagerados. No me gustan los que ya frasean los fraseados. O sea, no me gustan. No le pusimos nombres. No, no, pero hay muchos. O sea, hay... En algunos casos es maravilloso escuchar frasear un tango. Ahora, cuando eso disimula la falta de voz para poder llegar a las notas, entonces ya enseguida te das cuenta que está sobreideando. Porque está pensando en que no va a llegar. Entonces sobreactúa. Y si sobreactúa es malo. Eso es malo. No significa que no haya hecho cosas fantásticas. ¿Pasa lo mismo en el teatro? También pasa lo mismo, claro, por supuesto. Hay gente que sobreidea. O hay gente que cree que la letra es todo. O sea, aquí hay un refrán que dicen a letras sabidas no hay mal cómico. Mentira. Mentira. Hay pésimos cómicos allá. ¿Qué diferencia ves entre el teatro aquí en Madrid y el teatro en Buenos Aires? ¿En quienes lo hacen? ¿En diferencias que tú puedas percibir? Sí, sí. A los de aquí les falta un poco de calle. ¿En calle de Picardía decís? Calle, 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 calle. Hacer teatro, hacer teatro. No crearse. No, es que aquí hay escalafón. Aquí hay productor y hay director por arriba del actor. Entonces, en teatro eso es inadmisible. Porque enseguida te das cuenta. Esto está marcado, esto está marcado, esto está marcado, esto está marcado. Ay, qué maravilla el director, qué sé yo, qué sé cuánto. No, la carne la ponen los actores, carajo. El teatro es del actor. El teatro es del actor. O sea, el director es un compañero de trabajo, es un compañero de ruta, pero en cuanto quiera hacerse ver, si se lo ve ahí arriba, no. Que suba él y demuestre que lo puede hacer. ¿Y en el cine? ¿Qué diferencia ves entre las series? ¿Qué diferencia ves entre los dos lados? ¿Entre cine y series? No, no, sí. Entre lo que se hace aquí y lo que haces en el mundo. No, eso no puedo decirlo. Porque el cine es trabajo de mucha gente. Y la televisión. O sea, ahí no dependés solamente. Ahí dependés de la buena voluntad de un cámara que te siga a muerte y de un director que quiera colocar tus mejores planos y tus tempos. No, ahí no manda el actor. Ahí lo único que puede hacer el actor es sobredimensionar su intuición para saber qué es lo que es necesario en ese momento. Pero muchas veces no coincide con lo que la cámara ve. Así que no... Pero ahí no... En cine ni en teatro se necesita ser buen actor para ser buen actor. O sea, ahí es más oficio que otra cosa, ¿no? Pero la forma de hacer cine y series aquí, con la que estabas acostumbrado en Argentina. ¿Qué diferencia ves? Y no, no puedo decir porque yo soy de otra época. A mí hace mucho tiempo que no me llaman para trabajar en Argentina. Entonces no puedo saberlo. Lo último que hice fue Germán, Últimas Viñetas, que fue muy bonito. Hermoso. Fue hecho por tres directores de cine adaptados al método televisivo. Que además, yo soy de la época de la televisión en blanco y negro. Claro. O sea, eran tres cámaras y se trabajaba ponchando. O sea, el tipo que dirigía estaba ahí, in situ, haciendo la edición directamente. Eran maravillosos. Claro, eran vivos todos de verdad. Hombre. Alejandro Doria, María Herminia Avellaneda, Diana Álvarez. Sí, próceres de la televisión argentina, ¿no? Maravillas. Maravillas. Que eran el momento, ponchaban y iban haciendo... Ahora son lo que son, son estos, son tres, cuatro cámaras grabando constantemente sin parar y después van a una isla de edición y eligen y cortan y pegan y todo eso. Pero los tempos, los ritmos del actor, la respiración de todos ellos, ya no... Eso no se tiene. Hay que ser muy virtuoso para lograr eso. O hay que mirar mucho a los anteriores. Hay que mirar mucho Fellini, hay que mirar mucho Antonioni, hay que mirar mucho Ridley Scott, hay que mirar mucho para poder igualar hoy en día. Esos no se empatan. Esos ya... Ya no hay más de esos. Ya no existen. No existen porque no los hace el ejercicio. La industria fue hacia otro lugar, ¿no? Sí, sí. Y cambió... El dinero de la industria fue a otro lugar. Porque ojalá hubiera acompañado también la sensibilidad de esa industria al dinero. Ayer hablabas de las obras de texto. Al finalizar contabas un pequeño problema que hay con las obras de texto. Ya no hay. Que no hay. O sea, las pueden hacer los teatros oficiales, nada más. Y si superan el límite de dos personajes, ya es casi imposible llevarlas en un teatro comercial. Porque, bueno, primero porque hay una realidad. Los teatros aquí cobran una bestialidad. Se llevan el 50% de lo que entra. Yo veo que es muy difícil hacer teatro, ¿no? Eso es. Es decir, para una compañía decir, che, vamos a armar una obra de teatro y alquilar un teatro y hacerlo. No, no. Es imposible porque te castran ya de entrada. O sea, tenés que apostar como nosotros a que esto va a durar muchos años para poder vivir, ¿eh? vivir, te vuelvo a decir, si la sala se lleva el 50% del bruto, si el autor se lleva el 10% del bruto, si los impuestos se llevan el 21%, me querés decir, ¿qué queda para repartir para la compañía? Sí, sí, sí. Te queda para ir a hacer una compra al supermercado. Bueno. Entonces, eso ya lo sé. Y después, lo que significa, yo sé que la gente en general, quien escuche esta entrevista, podrá decir, bueno, pero a nosotros también nos quitan impuestos, nos quitan... Sí, pero los actores no tenemos de qué jubilarnos, ¿saben? Los actores no tenemos pensiones, no tenemos derecho al paro, no tenemos absolutamente nada. Tenemos que ir ingeniándolas para comer todos los días. Entonces, se hace difícil, se hace difícil crear, se hace difícil ser honesto, se hace difícil ser vigoroso con la actitud de trabajar. Se los dice un señor que ya cumplió el 73, que va a cumplir el 74 dentro de poco, y que está cansado y querría retirarse un rato para hacer solamente lo que le guste, y no puede. Entonces, este... Porque hay que seguir trabajando, porque hay que seguir comiendo. O sea, es bueno haber comido, pero mucho mejor el comer. Sí. Porque... El comer en el pasado no te asegura comer en el futuro. No. Es bueno haber comido, pero hay que seguir. Claro. Recién hablabas del tango y lo que te gustaba escuchar. O sea, ¿qué te pasa aquí en Madrid cuando escuchas tango? Camino. Pues, ¿sabés que es la única constante para que me haga caminar? Porque no tengo ganas de caminar. O sea, he perdido las ganas de caminar. Es verdad que tengo un cuerpo muy dolorido por los accidentes, las operaciones y todo eso. Y me cuesta, me duele caminar las rodillas, ya se me entumecen los gemelos. No me sostienen bien las piernas. He perdido mucha musculatura, porque no puedo hacer una gimnasia acorde que me fortalezca los músculos. Y los músculos son el centro de la vida. O sea, un consejo para los actores. Cuiden las piernas, las piernas, los pies, los pies. Los pies sustentan todo el peso del cuerpo. Los pies, las piernas. Para colmo tuve hace dos años, justo habíamos estrenado la obra. Habían ido todos los críticos, salieron las críticas, muy buenas críticas, pero no nos sirvió de nada. Porque yo, días después, me rompí la cabeza del fémur, en una caída tonta, llevando a mi hija al colegio. Y no los pudimos aprovechar. Ni las críticas, ni el empuje, porque estábamos, habíamos empezado a llenar el teatro a la tercera semana. Y justo ahí me iba. Entonces, sí, que cuiden las piernas, eso decía. Porque estas cosas, estos daños físicos, después son difíciles de remontar. ¿Y el tango te hace caminar? El tango sí, el tango me hace caminar, lento. Camino lento, no camino al ritmo del teatro. El del tango, voy imaginando tangos y los voy haciendo cada vez más lentos, de acuerdo a la caminata. ¿Y no te remiten a Buenos Aires? ¿Qué sé yo? Yo llevo toda mi geografía a esa Argentina. Aquí conozco lugares preciosos, pero después me olvido. Es decir, ¿debe tener que ver con la edad? ¿O debe tener que ya tengo todo el espacio geográfico ocupado? Tengo tres millones de kilómetros cuadrados recorridos de punta a punta del país. Los llevo encima mío. No puedo ponerme a hablar de Purmamarca, ni del Valle de la Luna, ni de San Martín de los Andes, ni de la península de Valdés, ni de Santa Cruz, ni de Tierra del Fuego, ni de Ushuaia, ni de Río Grande. No puedo hablar de nada, porque es imposible describirlo, porque decís, uy, sí, pero comparado con la catedral de tal cosa y todo eso. No, es que es algo que viene con el espíritu. O sea, yo soy parte de aquellos que se fueron de Europa para las Américas, no de aquellos. Ahora me tocó venir para acá. Quizá mis hijos, mis nietos, sean parte de esos, de los recuerdos que tengan de lo que viven aquí. Y después cuando se vayan para otro lado, recuerden el aquí, más que eso. O sea, siempre ha pasado. A los gallegos les pasaba lo mismo cuando se venían para Argentina. Tenían la morriña y querían volverse a Galicia. Que siempre es algo que está más cerca del corazón que de la realidad, porque la realidad te dicta otra cosa. Volvés a Argentina y decís, uy, qué quilombo es esto, me quiero ir, me quiero desaparecer, quiero volver allá. Y después al rato volvés aquí y empieza otra vez lentamente esa esperanza que está más cerca de eso, del corazón. ¿Y extrañás a Argentina? ¿Extrañás a Argentina? ¿Qué te puedo decir? Extraño a mis amigos. Argentina son mis amigos, mi geografía, mi hermana, los seres de mi vida que ya se fueron, la gente que admiré, que quise, que me formó, que me ayudó a estudiar, que me ayudó a ser alguien en esta vida para los demás y para mí. Sí, a veces extraño mucho, pero vuelvo a decir, es mi imaginación, va más allá. O sea, voy a Argentina y voy a decir todo lo que se me da la gana, porque aquí me dicen, cuando a veces me pongo a hablar, tú eres de allá. Es una actitud constante. Entonces, decir, sí, sí, quizá aquí hablo desde un lugar que puedo sentir, pero no siento como aquí, entonces aparentemente no me da derecho a hablar. Aunque sí, pago mis impuestos, hago todo. Soy un ciudadano, pero un ciudadano no tan calificado, digamos. Es como para hablar de lo que es. Pero allá sí tengo ganas de ir a armar quilombo. Extrañás eso, el quilombo. Y sí, la Argentina te garantiza el caos en estado puro. Entonces, ahí te sale todo un argumento creativo muy fuerte. Como aquí les debe suceder a los de aquí, ¿no? Pero a los que han nacido aquí, a los que tienen la historia con el aquí, a los que vienen ya de ancestros, que les dan la letra de aquí, ¿no? ¿Sentís que los que no venimos, los que no nacimos aquí, estamos aquí, tenemos que pagar un derecho de piso casi permanente? No sé, somos extranjeros todo el tiempo. Yo no puedo quejarme, o sea, a mí me recibieron muy bien. La constancia es diferente, pero a mí me recibieron muy bien. Claro, pero después, a la hora de lo que acabas de decir, no puedo hablar. Hay ciertas cosas que te dicen, y Argentina, ¿qué tal? ¿Por qué no hablas de tu país? Es el trasfondo. Habla de tu país. Y eso también es verdad, o sea, comparado con el quilombo de nuestro país. Los quilombos que tienen aquí pasan desapercibidos. Pero aquí hay más organización, aquí hay más Europa atrás. Y eso se nota. Entonces, ves, por ejemplo, vas a un teatro público y ves el gasto que se hace para una obra durante 45 días y después ni en gira puede salir por la escenografía. Y decís, ¿tienes mucho dinero? Ya, pero eso no es inteligencia artística. O sea, vos sabés que con ese dinero comen ocho compañías en nuestro país. Entonces, decís, eso no es inteligencia artística y no es inteligencia social. Porque si no, les dan argumentos a todos aquellos que dicen que no hay que subvencionar a las artes. Sí, no es ecológico, ¿no? No es sustentable. Claro, exacto. Entonces, qué sé yo, ¿qué te puedo decir? Después crecen los hongos y los hongos infectan todo. A pesar de ser las primeras células vivas que existen, ¿no? Los que dan de comer al resto de la existencia. Me van a matar los biólogos porque van a decir, no, las primeras células que existen son otras. Miguel Ángel Solá, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en la usina del tango. ¿Se terminó? Lamentablemente se hizo cortísimo. Espero haber sido un buen tango. Sos el mejor. Me la dejaste picando. ¿Cómo qué tango te definís? Yo? Cambalache. No hay duda. Lo que pasa es que creo diferente a lo que piensan los historiadores de Dicépolo. Yo creo que Dicépolo escribió ese tango para advertirnos. O sea, después del 2000, ¿vamos a seguir siendo así? Sí, evidentemente somos peores que así como nos describe él en el tango. Pero él no lo dijo para decir que esta raza está definida como perdida para siempre. No, no, nos advierte. Hasta este momento, hasta el 2000 también vamos a seguir siendo así. Pero después del 2000, ¿vamos a seguir siendo así? ¿Somos tan imbéciles de repetir la historia esta asquerosa que estamos dándole al mundo? Quizá no, quizá un día cambiemos antes de que explote todo. Muchísimas gracias, en serio, por haber estado con nosotros. A vos, a vos, a vos. Gracias, Esteban. A vos, papá. Nosotros nos vamos a reencontrar en la próxima emisión de La Usina del Tango. Nos vemos. Chau. Chau.